Evalo es el entrenador del equipo de las reservas, Quiñones por la parte del club deportivo FAS. La U había ganado el partido de ida en su estadio 3 a 0 y ahora FAS tenía la oportunidad de poder revertir el marcador y meterse, pero al final de cuentas no pudo. Sí, en un 90% no te alcanza, ¿no? 3 a 0 es un resultado muy duro. Aquí alcanzó a Andrés Peñate a peinar, a desviar un poco la trayectoria, muy poco por cierto, pero pica y se le esconde al guardameta sobre el ángulo superior el gol de FAS. Pero tenía que lanzarse, ir a buscar cuatro goles, era realmente muy difícil. Y ahí se va a marcar el punto penal, lo hace efectivo Levis Meléndez para poner el 1 a 1. Era todo en la opción de la voltereta que quería conseguir el cuadro del Tigre y la universidad ya con el 1 a 1, con el global de 4 a 1, pues estaba tranquilo caminando rumbo a la gran final. Disparo de zurda, el guardameta un desastre. Bueno, mide muy mal, marca la trayectoria terrible, quiere ir a una mano, vean desde dónde lo sorprendió, mal colocado. Y bueno, ganó la universidad y está en la final de las reservas. Era la apertura 2013. 2 a 1, la U. 5 a 1 en el global. Bueno, señores, domingo 15 de diciembre, la universidad contra Metapan. Metapan, podrá llevarse las dos cosas. Un poquito más. Sobre esto. Claro. Entonces, lo haría la Bangladesh.